Le ofrezco la palabra al señor diputado Alejandro Bernales. Diputado Bernales. Gracias, presidente. Bueno, el recorte que existía en esta partida no es casual. Y es que este gobierno ya nos ha dado señales suficientes que develan una mirada de las artes y las culturas equivalentes a las que existían en el siglo XV, donde los denominados pintores de cámara servían a los cortes reales, a los príncipes, a los nobles laicos y eclesiásticos. Estos artistas contaban con un sueldo fijo que lo que hacía era que implicaba que el artista quedaba amarrado a un vínculo, a su patrocinador, de forma que no debía crear sin la autorización de estos empleadores. Esta lógica que ha usado el gobierno también se extiende a sus representantes acá en el Congreso, donde diputados y diputadas han, por ejemplo, enviado oficios para fiscalizar el financiamiento público que obtuvo Lola Palusa por las expresiones ante el gobierno que se vieron en medio del festival, o han pedido explicaciones de las supuestas asesorías de algunos artistas al Ministerio de las Culturas solo porque son considerados de personas que no son del gobierno y que son de oposición. Estas acciones parlamentarias se huele una amenaza realmente encubierta a la libertad de creación de las y los artistas chilenos. Tampoco podemos olvidar la falta de voluntad que tuvo el gobierno de interceder, por ejemplo, en el recorte del Banco Estado en su fondo destinado a la difusión del cine chileno. Tampoco se ha manifestado, por ejemplo, por el despido de elencos del Teatro Municipal de Santiago, o ha mostrado también el nulo interés de la puesta en marcha del anunciado canal cultural de TVN. Esas son solo algunas de las cosas que podemos ver aquí en esta sala. Entonces, mientras algunos, Bister, Polera, The Slayer, The Iron Maiden, denotan en realidad un desprecio por el mundo de la cultura. No es raro, entonces, que piensen que la brigada Ramona Parra era un grupo extremista que asesinaba a personas y no un grupo demoralista. No sería extraño que algunos diputados o diputadas de extrema derecha comienzan entonces a fomentar un nuevo apagón en el país. Yo creo que en la comisión se logró, ¿y por qué digo esto? Porque nuevamente tuvimos un dellebú de recorte a centros culturales importantes. Nuevamente, nuevamente. Centros culturales que compren un rol importante en regiones como Balmacea Arte Joven, el Museo Precolombino, Teatro a Mil, etc. Por suerte, los artistas se organizan, al igual como lo está haciendo hoy día la ciudadanía, y lograron con fuerza reponer esos fondos, al igual como se hizo con el Fondo del Consejo Nacional de Televisión. Como les decía, los artistas de hoy día tienen libertad de expresión y no funcionan a costo de un sueldo, y no funciona en el fondo de aquí el que paga, el que pone la música, el que dice qué es lo que debe hacer el arte. He dicho, presidente. Muchas gracias.